¿Sabes cuál es el depredador mamífero más grande de Australia? Hicimos esta encuesta y nos asombraron los resultados. En Australia no hay usos ni tampoco lobos. La respuesta correcta es el dingo, que supera en tamaño al demonio de Tasmania. El dingo es conocido como el perro salvaje o el lobo de Australia. Se cree que fue introducido desde Asia hace más de 4.000 años. A primera vista puede parecer un perro doméstico, pero no lo es. Su hocico es más largo icónico y sus dientes caninos más largos. Además, no suele ladrar, sino aullar como los lobos. Y su color estándar es amarillo dorado o anaranjado, dependiendo de su hábitat. Se encuentra comúnmente en casi toda Australia excepto en Tasmania. Y en los territorios protegidos por la dingo fence. Una valla de 5.600 kilómetros construida para aislarlos. El ataque de dingos humanos es muy poco común. La mayoría son tímidos y cautelosos con las personas y tienden a evitarlas. Los pocos casos que se conocen han sido niños, que no representan mayor amenaza para ellos. Se recomienda no alimentarlos, ni olvidar de que son animales salvajes, más cercanos a los lobos que a los perros. Síguenos para más información.